... ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo de Tenis Express. Estamos aquí con nuestro amigo César Dionisio, uno de las personas que ha venido acá a visitarnos en el torneo. ¿Qué tal, César? Cuéntanos un poco acá del ambiente que estamos viviendo acá en el torneo. Bueno, es verdaderamente una fiesta del tenis, ¿no? Hay muchos jugadores, incluso cuatro rankeados ATP, el mejor tenis que ofrece nuestro tenis nacional, muy buenos jugadores. Y también resaltar que hay mucha gente joven, ¿no? Mucha gente joven que está en el ranking de 18 y de 16, que es un buen apoyo y gracias a Tenis Express por seguir apoyando al tenis, ¿no? Y dime, ¿cuál es tu experiencia con respecto a los torneos nacionales? Me comentabas que has participado en bastantes. ¿Cuál es la experiencia que vives al jugar un torneo de esta magnitud? Bueno, lo que es el torneo es, obviamente, es una presión distinta. Siempre tienes en mira ese objetivo final que es llegar a la final, pero, lamentablemente, no siempre llegas ahí, ¿no? Entonces, a veces uno llega a los cuartos o a las semis y queda un poco decepcionado, ¿no? Ahora, con Taco y Tenis Express están ofreciendo premios incluso desde cuartos de final y semifinales. Entonces, eso, en verdad, motiva bastante. Y, digamos, no es solamente el primero o el segundo que tienen un buen premio, sino también de cuartos. Por eso es que he tenido una gran acogida. Y dime tú, bueno, tú sabes que ahorita la federación tiene torneos establecidos ya al año. Nosotros, como Tenis Express, queremos realizar más torneos aún. ¿Qué te parece esa idea? Genial, genial. En verdad, este... Y me parece también muy chévere que lo hayan hecho acá, que es una de las canchas de la municipalidad, y que, este... La verdad tiene un ingreso libre para todas las personas que quieren ver buen tenis, y lo tienen casi el exceso cerca de sus casas, ¿no? Y, la verdad, felicitar a Tenis Express. La verdad, he seguido bastante en los últimos años cómo se ha evolucionado como empresa. Y, la verdad, solamente me queda felicitarlos. Te agradecemos también por los minutos que nos has prestado y, bueno, te deseamos éxitos en futuros torneos que seguro te vamos a ver. Sí, sí. Gracias, César.